Muy bien, bueno vamos a abrir la Biblia hermanos En el Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos, capítulo 6 Y vamos a leer A partir del versículo 34 Todo tienen Marcos, capítulo 6, versículo 34 Y dice de esta manera Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente Tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Así que comenzó a enseñarles muchas cosas Cuando ya se hizo tarde Se le acercaron sus discípulos y le dijeron Este es un lugar apartado Y ya es muy tarde Despide a la gente Para que vayan a los campos Y pueblos cercanos Y se compren algo de comer Y el 37 dice Denles ustedes mismos de comer Contestó Jesús Amén Vamos a orar Dios y Padre que estás en los cielos Queremos darte gloria en esta hora Señor Porque tú has sido fiel Padre eterno Cada día tú nos acompañas Señor Tu fidelidad Señor es eterna Tu palabra dice que tú estarás Señor Todos los días de nuestra vida Hasta el fin del mundo Señor Señor que en esta hora Señor En esta tarde podamos Escuchar tu palabra Señor Háblanos a nuestras vidas Padre eterno Que el Espíritu Santo Señor Pueda abrir nuestros corazones Nuestro entendimiento Señor Y así poder recibir la palabra que Nos quieres dar a nuestras vidas Señor Padre eterno glorificate en esta hora Glorifica a tu Hijo Jesús en esta hora Señor En el nombre de Jesús Padre Que toda la gloria Señor Que todo honor Sea para ti Señor En el nombre de Jesús Amén Amén hermanos Es impresionante hermanos A pesar que no está toda la iglesia De ver todas las caras así presente Porque uno va perdiendo la costumbre No es una excusa Pero vamos a tratar De poder desarrollar estos versículos Para que Dios nos pueda hablar en esta hora Estos versículos hermanos Vinieron a mi mente hace poquitos días Estaba bien asustado Día Señor Por favor Dime que tengo que hablar Porque hay muchas cosas Que yo personalmente puedo hablar En esta tarde Pero yo quiero algo Que tú puedas hablar A mi vida Y a nuestras vidas Yo sabía hace ya algún tiempo Que tenía que predicar hoy hermanos Y Le voy a contar una pequeña experiencia Que tuve el domingo pasado No vengo a contarles mis vacaciones Pero vengo a decir lo que Dios Me mostró ese día Fui a un culto en el campo A una iglesia evangélica Y pudimos adorar a Dios Escuchar su palabra Y poder ver la gente que estaba ahí Al mismo tiempo hermano Me dio mucha tristeza Y mucha alegría Porque alegría Porque estábamos adorando a Dios Y tristeza porque Era Un local como la sala 11 Ven más o menos la sala 11 Ven o no Parece malo que estoy solito Pero bueno Ahí voy a ver Ven la sala 11 ¿No es cierto? Así más o menos Y estaba Casi Casi lleno Y bueno Estábamos contentos Alabando a Dios Pero ¿Por qué tristeza Si el local estaba lleno? Porque el 90% Eran todos Turistas Que pasaban por ahí Y el 10% De la gente De esa ciudad Y si empecé yo a contar En mi mente Todo lo que estaban pasando Y se iban Quedaba muy poquita gente En una ciudad grande Donde La edad Más o menos Era de 60 a 80 años Más o menos Y todos los jóvenes Como nosotros Como yo Estamos de pasaje ahí Pero Ahí vino A mi mente Este versículo Cuando dice El versículo 34 Dice Cuando Jesús Desembarcó Y vio tanta gente Tuvo Compasión De ellos Hermanos En la ciudad Que estuve Una ciudad grande Muy hermosa Medieval Donde hay mucha historia Donde muchos Hombres de Dios Pasaron por esa ciudad Que hicieron la diferencia Y podemos ver hermanos Que hoy día El evangelio Amenguado En Francia Podemos ver hermanos Que Como algunos Domingos atrás El señor nos hablaba Que Estábamos Encerrado Como una bola de cristal Nosotros mismos Solamente Y viendo hermanos Tanta gente Pasar Gente Alegre Por fuera Por dentro Yo pienso triste Gente Enferma Gente Alegre Gente Que Por el momento Estaba todo bien Pero Jesús Dice que Cuando Salió De la Bajó Del 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 Bote O del barco Vio mucha gente Y tuvo compasión Hoy día Hermanos Tenemos La Por decir La mejor Tecnología En este mundo Tenemos internet A alta velocidad Que en un segundo Estamos en América Latina O estamos en Australia O estamos donde Queremos estar A través del internet El internet El internet Aparentemente Nos acerca Hacia las personas Pero si empezamos A reflexionar Todos los Aplicaciones De Por ejemplo El facebook Todos lo conocen Einstein Gram Todo el mundo Lo conoce Hay otro más Twitter No Twitter Algo así El whatsapp No es cierto Todo eso parece que Nos acerca Hacia la gente Pero si empezamos A reflexionar Hermanos En realidad Nos aleja Porque no tenemos Ese contacto Humano Hacia A la persona Si o no Yo hermanos ¿Quién No piensa Primero Cuando se va De vacaciones Para ver si hay internet Donde está El lugar Todos buscamos Una casita Con internet Si o no Yo hermano No lo voy a mentir Yo estaba desesperado Donde estaba No tenía internet Para mandar Una imagen Demoraba como 15 minutos Imagínense No sé si conocen Ustedes Cuando dice E No hay Y nada Dice E nada más Para que pase Una foto Hermanos Uno se empieza A transpirar Y empieza Con el teléfono Así no es cierto Para arriba Y para abajo Pero A mí me puso Muy triste Esto en mi corazón Hermanos De que La iglesia Ha perdido Esa compasión Hacia La gente Que no conocen A Cristo Hacia el mundo Sabemos que estamos En este mundo Donde está lleno De pecado Donde La inmoralidad Hermanos En estos Años Ha crecido Tan grande Hermanos Pero La iglesia Nosotros Hemos perdido Eso hermano Esa sensibilidad Que Jesús Tuvo Cuando Bajó Del barco Que vio Se que Tuvo compasión Jesús Jesús Hermanos Es la solución No hay otro Nombre Hermanos Para nuestras Vidas Primeramente Para nosotros Jesús Puede cambiar Nuestro ser Nuestras vidas Amén Hermanos No hay otro Nombre No hay otro Nombre Dado a los Hombres Que podamos Hermanos Proclamar A este mundo Que hay un solo Mediador Entre Dios Y este mundo Jesús El Hijo De Dios Hermanos Hemos perdido Esa sensibilidad Ya estamos Tan acostumbrados De caminar De pasar por el metro De ir La misma línea El mismo El mismo barrio El mismo Apartamento El mismo edificio La misma casa Ya estamos Tan acostumbrados Que Ya no vemos Ni la necesidad De nuestro vecino Ya estamos Ya no Yo no creo Que tenga necesidad Mi vecino Porque lo veo Lo veo tan alegre Cada día Su familia Tan alegre Pero lo que no vemos Hermanos Son sus Llantos Su corazón Triste Tenemos que Reaccionar Hermanos Tenemos que Reaccionar Porque Dios Siempre hemos Dicho Aquí Dios quiere hacer Cosas grandes Amén No Dios quiere hacer Cosas grandes Amén hermanos Yo lo creo así Pero si nuestras vidas Nuestros corazones No cambia No va a pasar Nada hermanos Tenemos que ser Compasivo Como Jesús Tuvo compasión De ellos Porque Eran como ovejas Sin pastor Así que Comenzó a enseñarles Muchas cosas Cuando Sabemos que Jesús Sabe todas las cosas Pasado Presente Y futuro Él es Dios Yo creo que Cuando vio Toda esta gente Él sabía que Se iba a poner de tarde O de noche Y que esa gente Iba a tener necesidad De comer Si o no Si o no Si Jesús Lo conoce todo Es Dios Pero aquí Vemos que Hermanos Que Él no se Preocupó Por el pan Por el pan Para nuestras vidas Humanas No espirituales Él no se Preocupó Decir Bueno Mis discípulos Mire Como ya Aquí yo sé Que esto Se va a poner Tarde Vayan a comprar Pan Vayan a comprar Bebidas Vayan a comprar Lo que necesita Esta gente Para que cuando Todo el mercado Este cerrado Pues ellos puedan Tener Que comer Pero Él no se Interesó En eso Él se Interesó En tu corazón En el corazón De ellos Y hoy día El Señor Está interesado En nuestras vidas En nuestros corazones En lo que Necesitamos Espiritualmente Él es lo primero Que está preocupado En lo espiritual Así que comenzó A enseñarle Muchas cosas Y yo creo Que el día Pasó tan rápido Hermanos Que Cuando Jesús Habla La Biblia Dice Pero Él Habla Como nadie Otro Habla Es increíble Hermanos Y yo imagino A veces Como Jesús Hablaba Hablaba Al pueblo Y la gente Ahí Concentrada Como ustedes Escuchando La palabra Del Señor Escuchando La palabra Las palabras De Jesús Por eso Hermanos Que Nuestra vida No tiene que Ser una rutina Una rutina Hermanos ¿Para qué Sirve? Ya todo Mismo Nosotros Mismo Estamos frustrados A veces Porque todo Es igual No hay nada Nuevo Ya no sentimos La presencia Del Señor Ya no No sentimos El Espíritu Santo Ya no tenemos Gana de orar Ya no tenemos Gana de leer La palabra Ya no tenemos Gana de ir A la iglesia Al local Porque Nuestra vida Si está Es una rutina Hermanos En Jesús No hay Rutina Cada día Son cosas Nuevas Que Dios Nos da Hermanos Dios Nos da Cada día Cosas nuevas Tenemos que Hermanos Sentir La presencia Del Señor Hermanos Si queremos Hermanos Que Hacer la diferencia En este lugar Cada uno De nosotros Tenemos que Presentarnos Cada día Nuestro Dios Dios Hermanos Tiene cosas Grandes Para nosotros Para cada uno De nosotros Usted Lo sabe muy bien Pero los años Van pasando No decir Los siglos Pero los meses Los años Y ya Nos empezamos A encontrar Viajitos Y ya No estamos Haciendo Nada Hermanos Pero yo Creo Hermanos Que Jesús Tiene Algo Para cada Uno De nosotros Ahora Es a usted De buscarlo Usted Creen Que Jesús Nos llamó A estar Este lugar Todos los Domingos Nada más O participar En Algunas Células En la semana Creo que No hermanos Dios Nos llamó A hacer Otras cosas Más Grande También No estoy Diciendo Que no son Cosas Grande Pero Dios Nos llamó A hacer Cosas Más Grande Todavía Y sabe Sabe cuál es De traer Un alma A Cristo Cuesta Más Que todos Los tesoros De este Mundo Tocar Un alma Hermanos Eso Necesita Nuestro Barrio Nuestro Edificio Nuestros Vecinos Nuestros Familiares No No hemos Estamos Parece Que estamos Cansados En el camino Cristiano Por eso hermanos No tenemos Que hacer Nuestra vida Una rutina Dios Hace Todas las Cosas Hermanos Nuevas Cada día Cada día Dios Nos da Experiencias Nuevas Con él Cada día Dios Nos presenta Situaciones Para que el Nombre De Cristo Sea glorificado En esta tierra En este lugar Donde estamos Hermanos No tenemos El derecho De abandonar Las cosas De Dios No tenemos El derecho De abandonar Las cosas Del Señor No tenemos El derecho Hermano De abandonar No hermanos Si usted Está decidiendo De abandonar Las cosas Pues yo le digo No hermano Usted no ha tenido No tiene el derecho Cristo murió En la cruz del Calvario Para darle vida Y vida En abundancia Para que hoy día Usted esté aquí Alabando Y escuchando La palabra Del Señor Entonces usted No tiene derecho De abandonar Hermanos No tenemos derechos Amén Gloria El Señor ¿Verdad hermano? Muy difícil Yo no sé Si Bueno Samuel Se le hace difícil Pero muy difícil Hermano Con las caras Que me están Por eso Me voy hacia atrás Parece que Pero bueno Dios es bueno Hermano Dios es bueno Con nosotros Jesús tuvo compasión Compasión hermanos Y hoy día También No ha cambiado Esa compasión Dios no ha cambiado Dios tiene compasión De este pueblo francés De nuestros De nuestros Eh Eh Como decir Amigos Hispanos Que están en este lugar También en Francia Él tiene compasión De ello hermanos Y Dios no ha llamado A nosotros Hacer la diferencia A ustedes Para que Puedan hacer la diferencia En sus lugares De trabajo Donde viven hermanos Veamos cosas grandes Con el Señor hermanos Si Hermanos Hay hombres En el pasado Que hicieron la diferencia Hermano Porque nosotros No podemos hacer la diferencia En este siglo En este En este siglo Estamos viviendo Serán otros Los que están Llamados A hacer la diferencia O ya no hay Hombres y mujeres Que se levanten Para hacer la diferencia Yo creo que Si Hoy Hay hombres y mujeres Que pueden hacer La diferencia Y pueden demostrar El poder de Dios Es tiempo hermano Que podamos cambiar Nuestra mentalidad Y poder ver Cosas grandes Con el Señor Porque Dios Es grande Es grande Y es grande Hermano Imagínense Que Dios Creó Todas las cosas Hermanos Que podemos ver Todas las cosas Y todas las cosas Que podemos ver Son pequeñitas Pero Él Ha creado El universo Hermanos ¿Cómo no haremos La diferencia En este En este planeta Tierra hermanos ¿Cómo no haremos La diferencia? ¿Quién tiene a Cristo? Levanten su mano ¿Quién tiene a Cristo? Levante nuevo su mano ¿Quién tiene a Cristo? El que no levanta Queda la mano Yo voy a hacer un llamado Más tarde Y va a tener que pasar Todos tenemos a Cristo En nuestros corazones Pero Lo que tenemos que hacer Es que Dejar A Jesús Desarrollarse En nuestras vidas Para hacer la diferencia No sacamos nada De tener a Jesús En nuestras vidas Y hacer Venir el domingo Y ir a las células Y ya basta Tenemos Que Dejar Desarrollarse Jesús En nuestras vidas Y eso se hace En lo personal En nuestras casas En nuestras oraciones En nuestras lecturas Personales En la vida Y Dios Hermanos Hará la diferencia No espere que su Su hermano Haga la diferencia Diga usted Yo quiero hacer la diferencia Si el otro Mi hermano no quiere Si mi hermano no quiere Pues yo haré la diferencia Yo lo haré Yo no sé hermano Que Que Dios Tiene para usted Pero como le dije En elante Dios tiene grandes cosas Para nuestras vidas En la Reina Valera Dice El versículo 34 Porque la Que estuve Leyendo De la Nueva versión Internacional En Reina Valera Dice Y El 34 Y salió Jesús Y vio una Gran multitud Y salió Jesús Las dos versiones Son Me gusta Me gusta mucho Pero dice Y salió Jesús Salió Jesús Avanzó Jesús Estamos Hermanos Gozosos De alabar Al Señor Estamos Contentos De encontrarnos Cada domingo En este lugar Esperando Que Dios Nos hable Cada domingo Amén Dios ¿Qué habló A nuestros Corazones El domingo Pasado ¿Quién tuvo El domingo Pasado? ¿Qué Dios Nos habló El domingo Pasado? Es una Pregunta ¿Qué Dios Me habló El domingo Pasado? La única Persona Que no tiene Derecho De hablar Es el Traductor ¿Cómo? Más fuerte De buscar La Llenura Del Espíritu Santo Ese fue El mensaje ¿No? Hermanos Contesten Por favor Por favor Hermanos Pues le pido Por favor Contesten Por favor El fuego El fuego Del Espíritu Ok Dos personas Me respondieron Hubieron Dos personas El domingo Pasado Hermanos No creo Pero bueno Hermano Voy a Voy a Pensar Que todos Contestaron El fuego Del Espíritu Santo O la llenura Del Espíritu Santo ¿Cuánto De nosotros Empezamos A practicar Ese mensaje El domingo Pasado No levante La mano Pero contesta Su corazón ¿Cuánto De nosotros Empezamos A practicar El mensaje Del domingo Pasado Yo creo Que Si nos Conectamos En el Facebook De la iglesia Tenemos El mensaje Enregistrado Podemos Ponerlo En alta Voz Para que Dios Siga Hablando A nuestros Corazones Hermanos Porque Dios Ha sido Bueno Para Con Nuestras Vidas Hermanos Y Dios Nos habla Cada domingo Cada domingo Para Que nosotros Podamos Transformar Nuestras Vidas Para que Nosotros Podamos Entrar En el Camino Que Dios Ha trazado Para nuestras Vidas Es importante Hermanos Que Podamos Desarrollar Lo que Dios Nos habla Cada domingo Cada domingo Dios Nos habla Hermanos Y tenemos Que tomar La decisión De poder Practicar Los mensajes Que Dios Nos habla A nuestras Vidas Sin eso Hermanos No podemos Hacer Nada Dios Nos estará Hablando Cada domingo Cada domingo Y pasará Los domingos Tras domingo Mes Cada mes Y cada año Y pasarán Y pasarán Hermanos Y no Habrá El desarrollo Que Dios Quiere Para nuestras Vidas Yo quiero Personalmente Hermanos Ahora no sé Ustedes Pero personalmente Yo quiero Que Dios Haga Algo En este Lugar Que Dios Haga Algo En este Lugar Ustedes Saben Hermanos Que hacen Más o menos Hacen 10 A 15 Años Que En Francia Había Más De 450 Mil Latinos Más De 450 Mil Hacen Más De 10 Años Atrás Y Ustedes Saben Que Los latinos Se multiplican Bien Rápido No sé ¿Cuántos Somos? 600 500 No sé Pero yo creo Que somos Un poquito Más ¿Cuánta Gente Hermanos Tenemos Que Hablarle? No Sabemos Hablar Francés No importa Tenemos Tantos Latinoamericanos Y Muchos De Ustedes Saben Cuando Se Juntan Ahí Podemos Tener La Oportunidad De Poder Hablar Y De Tener Compasión Por Esas Almas Que Necesitan A Cristo Hubo Un Día Que Alguien Tuvo Compasión De Nosotros Y Esa Persona Estuvo Orando Por Nuestras Vidas Y Y a Través De Esa Oración Nosotros Podemos Llegar A Los Pies De Cristo Así Nosotros Hermanos Tenemos Que Tener Compasión De Las Almas Perdidas Y Así Poder Orar Por Esas Almas Y Así Poder Que Dios Pueda Tocar Esas Corazones Y Así Poder Venir A Los Pies De Cristo De Cristo Hermano Gloria a Dios Dios Se Ocupó Primeramente De Lo Espiritual Y Le Enseñaba Y Empezó A Enseñarles Muchas Cosas El Versículo 35 Dice Cuando Ya Se Hizo Tarde Se Se Le Acercaron Sus Disípulos Y Le Dijeron Este Es Un Lugar Apartado Y Ya Es Muy Tarde Los Disípulos Imagínense Los Disípulos Mientras Que Jesús Hablaba Enseñaba La Gente De Las Cosas Del Reino De Dios Los Disípulos Empezaron A Ver Que La Hora Empezó A Avanzar Y Jesús Hermanos Él Estaba Confiado Porque Él Sabía Lo Que Estaba Haciendo Los Disípulos Empezaron A Tener Temor Hermanos De Ver Tanta Gente Y Ver Tanta Gente Y Lejos De Los Supermercados Si podemos Llamarlo Así De Las Tiendas Donde Podían Comer Comprar Pan Comprar Lo Necesario Para Comer Empezaron Una Preocuparse Hermanos En Vez De Tener Esa Fe En Cristo De Que Él Todas Las Cosas Conoce Que Él Puede Hacer La Diferencia Empezaron A Tener Preocupación Hermanos Y Empezaron A A Decirle A Jesús En Versículo Treinta Y Despide A La Gente Para Que Vayan A Los Campos Y Pueblos Cercanos Y Se Compren Algo De Comer Yo No Sé Que Que Hizo Jesús En Esos En Esos Momentos Cuando Los Disípulos Estaban Diciendo Esto Despide A La Gente Que Se Vayan Rápido Que Se Vayan El Problema Que Los Disípulos Si Usted Lee Más Adelante Van A Ver Que El Problema Era El Dinero De Ellos El Dinero Que Tenían No Querían Gastar El Dinero Pero ¿Cómo Vamos A Gastar El Dinero De Un Año De Trabajo Jesús Pero ¿Cómo Vamos A Gastar Todo Este Dinero Por Esta Gente Ellos Estaban Preocupados En Las Cosas De La Tierra Y Jesús Estaba Preocupado Las Cosas Espirituales Y Fija La Diferencia Pero Jesús Es Bueno Le Dijo Bueno Vayan A Ver Que Pueden Hacer Ustedes Vayan Y Vean Cuántos Panes Tienen Dice En Versículo 38 Versículo 38 ¿Cuántos Panes Tienen Ustedes? Preguntó Vayan A Ver Le Dijeron Cinco Y Dos Peces En El Versículo 44 Dice Que Comieron ¿Cuánto? Cinco Mil Hombres Sin Sin Contar Los Pequeños Ni Las Mujeres Bueno No Vamos a Contar La Totalidad Pero Dice Cinco Mil Con Con Cinco Panes Y Dos Pescados ¿Qué Haríamos Nosotros Hermanos Con Cinco Panes Y Dos Pescados Delante Una Multitud Diríamos Que se La Arreglen Ellos Nadie Los Mandó Que Te Vieran Aquí Pero Jesús Tuvo Compasión Compasión De Ellos Como Ovejas Sin Pastor ¿Cuánto De Nosotros Hemos Estado En El Campo Y Hemos Visto Las Ovejas En El Campo Yo He Visto Hermano Como Uno Quiere Contestar Usted No Importa Yo He Visto Y He Visto Con Pastor Y Sin Pastor Hay Una Diferencia Enorme Hermanos Donde Las Ovejas Tienen Un Pastor Que Las Guie Las Ovejas Les Siguen Y Las Ovejas Que Están Sin Pastor Ven Que Están Por Todo Lado En El Cerro Para Arriba Para Abajo Así Vio Jesús Una Multitud Sin Pastor Sin Esperanza Sin Fe Pero Jesús Tuvo Compasión Cinco Panes Y Dos Pescados Hermanos Aprendamos Esto Dios Hace Cosas Grandes Con Pequeñas Cosas Dios Haces Hace Cosas Grande Con Pequeñas Cosas Cinco Panes Y Dos Pescados Alimentó Una Multitud Porque Dios Tuvo Compasión De Ellos Hermanos Estamos Preocupados Nosotros Por Diversas Situaciones Económicas Trabajo Sin Apartamento Lo que sea Hermano Usted sabe La necesidad Que tiene Preocupémonos Primeramente Del Reino De Dios De Su Justicia Y Lo Demá Vendrá Por Por Que Y Lo Conocen Ustedes Eso Quiere Dios Que Tengamos Compasión De Las Almas Y Alimentó Más De Cinco Mil Como Vemos Hermano Más De Cinco Mil Personas Con Cinco Panes Y Dos Pescados Gloria a Dios Hermano Por eso Dios Es Grande Y Misericordioso Dios Hermanos No No Somos Veinte Mil Aquí No Somos Cuarenta Mil Ni Cincuenta Mil Somos Una Iglesia En Medio De Este Mundo Perdido Hermanos Parece Que no Fuéramos Mucho Parece Que Fuéramos Poco Alrededor De Más De Sesenta Millones De Franceses Pero Dios Hizo Mucho Con Poquito Somos Poco Hermanos Pero Dios Hará Grandes Cosas En Este Lugar Grandes Cosas Hará Dios En Este Lugar Si Estamos Dispuestos A Creer Su Palabra Si Estamos Dispuestos A Creer Su Palabra Dios Hará Grandes Cosas Gloria a Dios Hermanos Amén Hermanos Bendito Sea Su Nombre Para Siempre Así Que Hermanos Echémosle Para Adelante Avancemos No Nos Quedemos Atrás Avancemos En El Camino Del Señor Agárrese Del Señor No Lo Suelte Consagrese Al Señor Lea Su Palabra Ore El Señor Saque Tiempo Para Él Amén Es Hora Hermanos Que Nos Levantemos Y Que Podamos Proclamar A Cristo Tenemos La Verdad Entonces Hablemos La Verdad Amén Hermanos Gloria Al Señor Así que Hermanos Tengamos Compasión Del Señor Compasión Como el Señor El Señor Tuvo Vamos Vamos A Orar Hermanos Vamos A Colocarlo De En Pie Por Favor Cerramos Nuestros Ojos Y Oremos Al Señor Bendito Salvador Tú Que Estás En Todo Lugar Tu Palabra Dice Que Viendo La Multitud Señor Tuviste Compasión De Ellos Seguramente Señor Hemos Perdido Esa Sensibilidad Señor Te Pedimos Señor Que Nos Ayude En Esta Hora Ayúdanos Señor A Sentir Lo Que Tú Sentiste Señor En Ese Día A Tener Compasión De Las Almas A Predicar Tu Palabra Hablar De Cristo A Nuestros Amigos A Nuestros Familiares A Nuestros Vecinos Ayúdanos Jesús Ayúdame Señor Necesitamos De Ti Señor Necesitamos Del Poder De Dios Señor Necesitamos Señor De Tu Espíritu Santo Señor Necesitamos Señor Ser Lleno De Tu Espíritu Lleno De Tu Gracia Oh Dios Dios Eterno Ayúdanos Ayúdanos Señor Derrama De Tu Espíritu Señor En Esta Hora Sobre Cada Uno De Nosotros Señor Quebrantan Nuestros Corazones Señor Estamos Duros Señor De Corazón Quebrantanos Padre Quebrantan Nuestros Corazones Señor Quebrantalo Señor Tu Mano Señor Sobre Nosotros Señor Nos arrepentimos Señor Perdónanos Perdónanos Señor Perdóname Señor Y Danos Fuerzas Para Seguir Adelante Danos Fuerzas Señor Para Seguir Adelante El Camino Es Difícil El Camino Es Complicado Señor Pero Cuando Tú Estás A Nuestro Lado Todo Es Más Fácil Señor Te Llevas Nuestras Cargas Señor Nuestras Inquitudes Tómalas Señor Y Danos Fuerzas Para Hacer Tu Obra Señor Gloria Tu Nombre Jesús Bueno Héroes Bueno Héroes Eres Tú Señor Gloria Tu Nombre Aleluya Jesús Derrama De Tu Espíritu Señor En Este Lugar Porque Es Lo Que Hara La Diferencia Padre En Nuestras Vidas Es Lo Que Hara La Diferencia Señor Es La Llenura De Tu Espíritu Señor La Llenura De Tu Espíritu Nos Llevará Señor A La Lectura De Tu Palabra A Tener Comunión Contigo Señor Oh Dios Eterno Gloria a Dios Shhh